Debo decirte que no me da gusto verte Y no me salgas con que todavía me quieres Que no superas, que te hago falta Si yo esperaba no volver a ver tu cara Según tu boca me faltaba más por tarte Cuando lo único que hice fue entregarme Cualquier detalle nunca era suficiente Por más que quise nunca pude complacerte Según tu boca nunca fue lo que esperabas Llegué a pensar que yo era quien te equivocaba Por darte gusto como tonta me humillaba Y todo eterno con que algo me faltaba Más descubrí con tu actitud que al fin de cuentas A mí nada me faltaba Más bien me sobrabas tú Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo te llamas? Hola, mi nombre es Sheila Ortiz, tengo 22 años y soy de la Ciudad de México ¡Gracias por ver el video!